Música 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 Hoy que hayan reí Uy, Luisito dice Luisito que dice Luisito que dice Luisito que dice Luisito Caicho A que le traes agua a pato A ver, si me donas No, esta vez pato es agua Dos mil Dos mil estrellitas y le meto agua De frio, Luisito 500 gente, de frio A mi fue 500 Música 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 No, no, perdón, perdón Mano, ¿estás bien? Mano, hoy ¿Qué haces tú, un chongo? ¿Qué es esto? No, 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 no Cálmense, cálmense, por favor Escúchame, escúchame Este, a ver Este parece un cuarto de las sirenitas A ver, gente No me hagas esa falta Escúchame, Dani ¿Quién te manda a emborracharte? Me han mandado 500 estrellas Me he tomado que tomar Estamos tranquilos Escúchame, pato, ven ¿Por qué le haces tomar a Yoselita? ¡Oye, no le ha hecho tomar! ¿Quién le ha hecho tomar? ¡Tengo la verdad, tengo la verdad! ¡No, no, no! ¿Qué chucha fue? Ya no quiero tomar ¿Pantera fue? Tú dímelo Sí, Pantera dijo ¡Yoselita, toma! ¡No, no, no! Yo te digo ¡No, no, no! ¿Y tú por qué me mordes? ¿Permites que me voy a tomar esa vacuna? ¿Pero te puedes ir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, 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 no! ¡Fue de estupe, fue de estupe! ¿Cómo que Pantera? Pero yo estoy grande, gente Y yo soy adulto Oye, ¿cómo que Pantera? Tú le dices ¡Ah, no! La regla La regla fue ¡Oye, es verdad! Escúchame ¡Oye! La regla fue El que entra al cuarto Se toma un shock ¡Ya ves! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, 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 no! Efraín, contendido La gente te ha dicho que tome ¡Oye, no! ¡Ah, no! 500 estrellas ¡Ah, no! 500 estrellas ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Shotsito! ¡Shotsito, miren! ¡Se quedan! ¡Se quedan por algo, ¿ah? ¡Se quedan por algo, ah! Yo he venido a reír las cosas No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! La presión social me está incitando ¡Míralo! ¡Ya veis! Amor, no, por favor, sácame de aquí, amor, chico. Ahí está su shock. ¿Y Efraín? Toma. No, puro no voy a tomar eso. No, es shock, es shock. No, no está Josey. Dile Josey, dile Josey. Un poquito, es un poquito. Un poquito. Es un poquito. Puro. No puedo, no quiero. No puedo, no quiero. No puedo, no quiero. Dale, hermano. Escúchame. ¡Ay, no! Gente, papá y agrafa, tiktok. No, 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 no. Dale, dale una. Es un puro, hermano. Es poco, es poco. Te juro que todos lo hemos hecho. Lo hemos hecho todos. Uno. Efra, 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 Efra. Dale, 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 dale. Su tuya es un beso. Ay, me siento muy divertido. Pero estoy borracho y no me duele. Ya, rapidito nomás por esta vez. Gente, por ustedes, hermano. Por ustedes, chat. Por mi hermano que está un poquito depresivo. Depe? Dale. Ganas de prenderla. No, no, no. Es broma. De prender la casa. Dice, de prender la casa. Mira, en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ueeeee. ¿Qué es? Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. 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 ¿Pero por qué caminas así medio como eso? ¿Estoy bien, hermano? ¿Qué pasa? Yo no le hace efecto ¿Qué? ¿Eso no hace efecto así? ¿Eso nomás? ¿Ya te mueves? Mira yo, Celita, ¿cómo estás? Yo he tomado menos que tú ¿Benitos? Igual estoy bien, gente Gente, disculpen de verdad por este... Yo no soy así, yo soy distinto De verdad, yo no soy así, yo soy distinto, gente Yo no, no No, no Ah, su mare potón, caíste, dice Oh, yo fui a parchar, hermano, y me han incitado, hermano No, 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 no No me compares No me compares que mi viejo Que mi viejo Ha tenido muchos problemas en la casa Es la primera vez que hago eso, gente Literal, bueno Pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Y mi mod Y mi mod, gente Este... Compartiendo, dejando su rico me gusta, hermano Vamos por esos 2000 likesotes Por favor, mis viejitos Agüita, amor Chungle 2.0 Uy, no hables así ¿Cómo que chungle 2.0? Te quiero ver como chungle el culo No, ya no Ya no voy a tomar nada más Ya no voy a tomar nada más Compartiendo, dejando su like Gente, por favor Te quiero ver como Ya no No, no, no Ahora de Jager No, no, no Ahora de Jager, claro No, no, ya no Mira, Pantera es bien chistoso No toma nada, ¿no? Mira Estoy asado Estoy asado porque Estoy asado porque los likes no suben Mis narcos no donan estrellitas Estoy bajo, hombre La resurrección del chungle ¿Qué tienes? No toca ¿Cómo? Pues no 500 estrellitas y de frío le tiras agua Ya, de una, de una No 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 Mil tiene que ser, Luisito Yo sé que tú puedes, mi brother 500 de frío Yo le tiro el agua 500 Ay, así tú lo vas a tirar ya Mil de frío, Luisito Yo le tiro de frío 1500 le tira el nero De una Claro, vean el aguante Los reales, hermanos Si quieren show Uy, ya Hoy ya reventamos el cuarto No, amor, no, no ¿Qué pasa? ¿Aún ya, Fraincito? No, no, no Hoy me está doliando mi cabeza Me está doliando mi cabeza Señor Uy, 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 uy Hoy yo rompe el cuarto junto al patrón Uy, ya Ya estás como cito, Perú Si no, no sigues